Acerca de lo de tuyo y Chema, ya se ha hablado, la mala suerte no los ha dejado jugar. Pero estaba leyendo algo de tus hermanos, ¿tienes tres? Sí, dos más. Dos más. Gonzalo de, bueno, era 36 años, que ya se retiró hace poquito, y Tomás que tiene 23. 23, que estaba jugando en tercera, algo de segunda. Sí, él estaba jugando en tercera en Suiza, en el equipo de, bueno, ahí en el lado, entre el sur de Italia, ¿no? El norte, perdón, de Italia y el sur de Suiza. Y bueno, y ahora Gonzalo, que estuvo, bueno, él jugó mucho tiempo en segunda B en España, ¿no? Cinco años, en varios clubes, los más conocidos, Extremadura, Alicante, con Perradina. Y en Argentina jugó en segunda división con Banfield, Albois, y Defensa y Justicia y Arsenal. Y en primera con estudiantes. Y hace poquito, no sé si este semestre, el semestre pasado, ¿tienen la costumbre de hacer un partido ahí entre sargentos, algo por el estilo, para hacer beneficencia, no sé? Sí, siempre, bueno, nos juntamos a hacer partidos y esas cosas, ¿no? O más que nada también a veces jugamos contra otros compañeros que, en este caso Iberbia, que está jugando en Estudiantes de la Plata, que también es de Carmen, juegan en primera división. Bueno, ahora está en el Curitiba de Brasil, se fue este mercado. Y por ahí nos enfrentábamos y hacemos una pachanga, como se dice, a ver quién paga el asado. Esto último no pude estar porque, bueno, no coincidieron mis tiempos con los de allá, ¿no? Pero bueno, los años anteriores, sí. Pero bueno, la verdad que siempre estamos ahí de chiquito con José, siempre jugando al fútbol, jugamos en la misma escuelita de fútbol. Después estuvimos juntos en la inferior de Boca, después juntos en la inferior de Estudiantes, donde debutamos los dos en primera, ¿no? Yo un poco más antes que él. Y después, bueno, nos separamos cuando él vino acá a Monterrey y yo me fui para el Betis, ¿no? ¿Familia futbolera? ¿Todos? Aparte de tus hermanos, de José, ¿quién más? Bueno, mi viejo, si bien él no jugó al fútbol, corría en auto, ¿no? Era deportista, le gustaban los autos. Y por parte del padre José, también él sí jugaba al fútbol y le encanta. Pero todo más allá de que, por ejemplo, mi hijo corría con los autos, le encantaba el fútbol, o sea, miraba el fútbol. Así que son todos muy futboleros y mis abuelos también, así que todas las familias. Bueno, aparte de todo. Mariano, hoy es difícil vivir del fútbol, ser la piedra de lanza, a lo que voy es, es difícil que uno llegue. ¿Cómo tratar esa fama con los demás hermanos, con el que no llegó, con el que quedó atrás? La verdad que primero, digamos, el primero botón que abrió un poquito el camino fue Gonzalo, que llegó a debutar en primera y bueno, en torno al equipo que te había comentado. Después, más que nada, hizo su carrera en segunda y en tercera división. Y bueno, a mí me tocó la suerte de estar en estudiante, después de ser vendido a Europa. Y Tommy todavía ahí la está luchando, si bien no le tocó debutar en primera división. Tiene condiciones y bueno, ojalá se le pueda dar. En el fútbol tiene esas cosas bonitas, ¿no? Que por ahí, cuando menos lo esperás, se te abre una posibilidad. Pero la verdad que todos contentos, todos nos apoyamos entre los hermanos. Y nada de por ahí, también entre los primos, ¿no? Nada de envidia o egoísmo, sino al contrario. Cuando le va bien a alguno, nos ponemos contentos como un logro nuestro o más todavía, ¿no? Tú me contaste hace un año, medio año, que le rompían la vajilla a la abuela. Cuéntame otra con Chepa. Cuéntame otra con Chepa. Otra, sí. No, siempre con José teníamos un equipo. En el pueblo somos 400 habitantes, o sea, muy chiquitos. Y dividíamos un poco el pueblo a la mitad, ¿no? Entonces, lo que quedaba de esa mitad jugaban para un equipo que llamamos los Basanta. Porque era José y el hermano, entonces le habíamos puesto los Basanta porque eran dos, ¿no? Y era el equipo nuestro y los García, que eran como 10 o 12 entre hermanos, primos, que ahora somos todos amigos, ¿no? Entonces eran los Basanta contra los García, ¿no? Y jugábamos todos los días en verano. Bueno, en clase no se podía porque teníamos de 8 y media a 4 y media a la tarde. Pero en verano, al rayo del sol, eran los tres meses que tenés vacaciones de verano, era jugar al fútbol. Y sí, los fines de semana, durante el año escolar, allá en Argentina se le llama Papi Fútbol, que son torneos de 7 u 8 jugadores relámpago, ¿no? Sí, sí, sí. Que se hacen en el mismo día y se termina, ¿no? Y bueno, nosotros jugamos la previa a eso, jugamos contra el equipo nuestro, que me acuerdo que teníamos las camisetas de Alemania y el buzo de la selección argentina de Boicochea, y contra ellos. Y la verdad que siempre jugando ahí junto con los hermanos, y después, bueno, una vez la anécdota que estaba mi... Mi padre tenía un kiosco dentro del restaurante de mi abuelo, que era una parada de autobuses, de camiones, ¿no? Y bueno, en un momento mi primo, que era más grande que nosotros, era el kiosquero, ¿no? El encargado del kiosco, estaba justo con su novia, se distrajo. Nosotros teníamos 7 y 5 años, robamos un montón de chocolate y nos fuimos afuera a comer. Cuando nos vio mi viejo, que teníamos bolsa y bolsa, nos sacó a correr por la plaza, por el estacionamiento, y bueno, nada, cada uno para su casa, penitencia. Pero bueno, la verdad que fue una infancia, nos criamos juntos como hermanos, con José, con Gonzalo, con Tomás, con Marco, bueno, María Paz. Y bueno, porque bueno, vivíamos ahí a 300 metros, estamos todo el día jugando a la pelota y yendo a lugares de vacaciones y demás. Y bueno, ahora, la parte populística, la parte de ahora, ¿cómo has pasado estos últimos meses? Tú más cerca que nadie viste ese momento, tú viste a un metro de evitarlo, ¿cómo viviste? No, sí, lo obvio que es un palo gordo, como se dice, ¿no? Porque bueno, estar tan cerca del campeonato, hacer una gran liguilla. Yo también un poco, un poco, como se dice, ¿cómo decir la palabra? Contrariado por el tema de no poder llegar bien a la final, porque venía siendo un cierre de campeonato bueno, y un comienzo de liguilla con Morelia bueno, y aparece la lesión, que no me dejó estar al 100%, entonces también un poco contrariado. Y después, bueno, en el partido final, un partido como, ya está, o sea, uno a cero, uno menos ellos, no tenían situaciones, y en dos jugadas se termina empatando el partido, que bueno, cuando entró la del segundo gol, fue como un balazo a agua fría, que bueno, lo sentimos en el alargue, porque en el alargue ellos tuvieron, a pesar de tener un jugador menos, tuvieron tres situaciones claras de gol, nosotros ninguna. Y después, bueno, los penales, si bien es un poquito de buena puntería, de suerte, de estado anímico, creo que pesó ahí el estado anímico de ellos, que el nuestro, ¿no?, que al tener tan la final cerca, se nos termina escapando. Esa jugada, ¿cómo la viste? ¿Me la puedes describir? ¿Por qué no llegaste? No, en realidad, en realidad, si ves la jugada del costado, digamos, hay una cámara, porque ahí se ve que yo estoy cerca, pero en realidad estaba Amaranto y Alcata con Moisés Muñoz, y el otro no recuerdo quién, y mi marca estaba bien atrás, o sea, yo estaba al rebote, y se me abre como para la punta del área grande. Entonces, yo me voy con él, y estábamos todos bien parados. Después, como veo que va a venir el centro, digo, como estaba muy abierto, digo, bueno, me quedo entre medio de los dos jugadores, que era Moisés Muñoz y el otro no recuerdo, y el Cata y Amaranto, porque si pasa muy, muy pasado la pelota, me da tiempo para llegar. Entonces me quedo en el medio, pero en realidad no era mi marca, ¿no? Ahí cuando viene el centro, lo empuja, si ves la jugada, digo, de ese ángulo, Moisés Muñoz lo empuja al Cata, y ya se va para atrás. Amaranto sigue con su marca, y yo me adelanto, pero en realidad yo estaba viendo que el otro no llegara. Termina cabellando, igual fue un cabezazo, no fue bueno, termina rozando en Cata y se termina metiendo, a veces son esas cosas del destino, ¿no? Que, bueno, terminaron jugándonos en contra. ¿Te había pasado antes? No. ¿A mí no un juego en secundaria? No, 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 así no, no. No, por lo suerte, la final me tocó jugar contra Boca, el estudiante la gané, y en inferiores también me ha tocado jugar un infantil de final y ganarla, ¿no? Pero así que perder una así sobre la hora nunca me pasó, ¿no? De esa manera, ¿no? Ya cuando estaba tan chiquitito. Hablaste en la semana de revancha. Si es tu revancha, ¿es algo que lo tienen en mente? Sí, creo que de todo, ¿no? Después de llegar hasta el momento que llegamos, llegar a la final, hacerlo bien en Liguilla, tener un cierre de campeonato bárbaro después de un mitad de torneo que no había sido bueno, y quedarte ahí, ¿no? Porque yo siempre decía, ¿no? Comentando con amigos y demás, ¿no? Que si por ahí el partido vuelta perdía 3 a 0 te iba a dar bronca. Pero bueno, decís, mirá, la verdad nos superaron, fueron mejores. Pero fue un partido que era nuestro hasta el minuto, faltando con el adicional 4 minutos y medio, y se terminó lleno. Realmente, ¿cómo recuperarse? Porque dices, híjole, llegamos, o sea, tuvimos un torneo regular. A mitad del torneo decían, se va el técnico, nos levantamos, fuimos campeones de Copa, llegamos cojeando, el Chaco cojeando, tú cojeando también. No se da. ¿Cómo levantarte en mi campeonato? Bueno, obviamente, obvio que no es fácil, pero tiene esas cosas el campeonato. Lo que te da, o sea, de estar tan cerca de una final y perderla, un montón de cosas que tenés que pasar, ¿no? Vos lo mismo lo dijiste, arranque un arranque bueno, después un momento donde la gente estaba inconforme, donde se cuestionaba el técnico, donde no estamos jugando bien, un cierre espectacular, una gran liguilla, o sea, pasan tantas cosas que decís, otra vez, llegar a ese momento es lo que cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es arrancar, olvidarte eso, no queda otra, no olvidarte en el sentido de que esos fantasmas no vuelvan, sino tratar de arrancar de cero y sí tomar el ejemplo de que este equipo, esta plantilla, aunque se han ido jugadores, pero han venido también otros jugadores buenos, puede llegar a una final y puede ganarla, porque estuvimos a nada de ganarla, si bien en el resultado global no la ganaste, terminaste empatado y perdiste por finales, pero estuviste a nada de quedarte con el título. Entonces creo que hay que basarse en eso, ¿no? Seguir demostrando de que podemos llegar a conseguirlo, ¿no? No sé si... ¿Algunos equipos utilizan psicólogos? ¿Será cuestión de, no sé... La verdad que los veo bien, el plantel está bien, yo creo que esperemos que cuando empiece a rodar la pelota no vengan esos fantasmas, ¿no? Nunca está de más, me ha tocado equipos con psicólogos y la verdad siempre son buenas ayudas. Ya te digo, todo va a depender de cómo sea el arranque, ¿no? Yo creo que el equipo, más allá de que fue doloroso y que está tan cerca de conseguir algo histórico, ¿no? Después de 15 años de volverle al club a un título, yo creo que el equipo lo veo fuerte y con ganas de revancha, ¿no? Después, bueno, a medida que comience a rodar la pelota y los partidos se verá, ¿no? Si por ahí sigue afectando esa final perdida o quedó en el olvido y vamos por la revancha, ¿no?